Hasta 4 de cada 10 personas tienen déficit de vitamina B12 y ni siquiera lo saben. Te digo más. Muchas enfermedades, signos y síntomas se pueden curar o sanar simplemente aportando vitamina B12 a estos pacientes. Soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta charla no solo te voy a contar qué le produce, qué enfermedades le produce la falta de vitamina B12 a tu cuerpo, sino que te voy a contar mostrándote a nivel celular, a nivel del ADN, cómo es que la vitamina B12 afecta a tu cerebro, a tu sangre, a tu sistema digestivo y qué podés hacer para evitar que te falte vitamina B12 siempre de manera natural. Empecemos. Problemas neurológicos. Este es uno de los principales órganos o sistemas afectados por la falta de vitamina B12. Si bien la falta de esta vitamina de manera prolongada y continuada en el tiempo puede llevar a afectaciones muy graves del cerebro, de la médula espinal y de los nervios, lo más común es que haya síntomas en los brazos, las manos, los pies y las piernas. Los síntomas más comunes son cosquilleos en las puntas de los dedos, como hormigueo o sensaciones extrañas. Tocas algo y sentís extraño. Eso se llama parestesias. También puede haber un pequeño dolor como quemante o extraño. Más adelante las personas pierden la capacidad de sentir vibración. Cuando vas al neurólogo, el neurólogo utiliza un aparatito especial y se fija si sentís la vibración. El no sentir correctamente la vibración es un síntoma típico de deficiencia de vitamina B12. Cuando la deficiencia continúa, podés tener debilidad de los miembros inferiores, llevando a pérdida del equilibrio y a muchos otros problemas neurológicos. Ahora, ¿por qué la vitamina B12 produce esto en el cerebro? Mira, esto es espectacular. Esto que está acá es una neurona. Las neuronas que nosotros tenemos literalmente cientos de miles de millones en el cerebro en la médula espinal son células muy especiales que tienen una cola muy larga llamada axón. Muchos axones desde nuestro cerebro en la médula espinal se fusionan para formar lo que las personas conocen como nervios. Los nervios son las prolongaciones de las neuronas que van a llevar el estímulo eléctrico, por ejemplo, del cerebro a mi músculo. ¿Para qué? Para que él se contraiga o para que se relaje o para que mis jugos gástricos sean secretados o para casi todas las funciones que ocurren en el cuerpo. Así también otras prolongaciones o los axones mismos van a recibir estímulos y les van a informar a nuestro cerebro. Ahora, los axones son literalmente como los cables que están en tu casa. ¿Por qué? Porque llevan energía, pero también porque están revestidos. En el caso del cable de tu casa, por una goma especial. En el caso de los axones de nuestro cerebro, de nuestro médula espinal, por esto, por células especiales que forman como una película de grasa y de proteínas. Esa película de grasa y proteínas llamada mielina recubre los cables de tu cerebro y de tu médula espinal, la protege, pero sobre todo produce esto. Fíjate, cuando un estímulo parte de la neurona para llegar, por ejemplo, al músculo que está acá, tiene que pasar por todo el axón. Esos axones a veces llegan a medir metros. Por eso esa conducción tiene que ser realmente rápido. Si no, imagínate tratar de mover el músculo rápidamente y que no los puedas hacer que lo hagas lentamente. Bueno, eso ocurriría si nosotros no tenemos la mielina. ¿Por qué? Porque la mielina permite que las conexiones sean saltadas, es decir, va a saltar entre cada nudo que hay entre cada mielina la energía para llegar más rápido al músculo, al estómago, al intestino y a otros órganos. Es decir, si tenés falta de producción de esta grasa, simplemente tus nervios no van a funcionar bien y tu cerebro va a registrar de manera extraña las sensaciones. Por eso vas a tener hormigueos, parestesias, dolor, pérdida del equilibrio, pérdida de la fuerza y mucho, mucho más. Pero también tu cerebro se va a ver afectado desde el punto de vista psiquiátrico. La falta de vitamina B12 se relaciona fuertemente a cambios de conductas como irritabilidad, depresión, ansiedad y te digo más cansancio y fatiga. Así es, vos podés estar cansado, fatigado y eso puede ser por culpa de déficit de vitamina B12. Entramos en la parte de anemia. Fíjate qué tiene que ver la vitamina B12 con la anemia y qué es la anemia? Esto que está acá es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula que va por tu sangre y que está extremamente especializada. ¿Para qué? Para varias funciones, principalmente vivir 120 días aproximadamente y llevar el oxígeno de tus pulmones al resto de tus órganos. Ese oxígeno luego es utilizado para generar energía y para que tu cuerpo funcione. Ahora, los glóbulos rojos deben ser fabricados correctamente para que funcionen. Vos imaginate que los glóbulos rojos tienen que pasar por capilares que son extremamente pequeños, más pequeños que ellos. Por eso tienen que ser elásticos, flexibles, pierden el núcleo, es decir, pierden el ADN que tienen dentro y solamente llevan, entre otras cosas, una proteína especial para transportar el oxígeno. Ahora, cuando tenemos déficit de vitamina B12, tenemos esto, deficiencia en la formación del ADN. Te digo más, estos glóbulos rojos se forman en lugares especiales de nuestro cuerpo, que son como panales de abejas que están presentes en nuestros huesos planos. Eso se llama médula ósea. Allí habitan células madre que dan origen a estos glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Volviendo a los glóbulos rojos, ellos tienen que esas células madres se dividen mucho y van perdiendo su núcleo. Ahora, si yo no puedo metabolizar correctamente el ADN porque no tengo vitamina B12, esos glóbulos rojos van a salir inmaduros a la sangre, van a salir más grandes, menos elásticos, incluso con material genético. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de durar 120 días, van a durar 90, 60 y esto va a llevar a que perdamos glóbulos rojos todo el tiempo. En la médula ósea porque se fabrican mal y en la sangre. Y cuando tengas pocos glóbulos rojos, entonces vas a estar teniendo anemia. Y si tenés anemia, no vas a poder tener suficiente oxígeno para tu cuerpo. Entonces tu cerebro no va a funcionar bien, te vas a sentir cansado y fatigado. Tus músculos no van a funcionar bien. Si ya tenés un problema cardiológico, esto se puede agravar y podés tener dolor de pecho o falta de aire o palpitaciones, como ya te voy a contar enseguida. Pero te digo más. La anemia esta puede cambiar el color de tu piel. Fíjate, el color de nuestra piel está dado, por ejemplo, porque los glóbulos rojos en su hemoglobina llevan oxígeno y eso se ve de color rojo. Cuando tenemos mucha anemia estamos pálidos. Nuestros labios, que normalmente son rosados, quedan blancos. Nuestras mucosas, los cachetes, la parte de arriba de la boca o la parte de los párpados quedan pálidos. Pero cuando también perdemos glóbulos rojos de manera aparcada, la hemoglobina que lleva a los glóbulos rojos, que es proteínas y hierros, llega al torrente sanguíneo y cuando se metaboliza, porque no debería estar ahí en la sangre, da origen a la bilirubina. La bilirubina tiene un color amarillo, amarillo limón. Entonces el paciente con anemia muy marcada tiene color pálido y en estos casos, en los casos más graves y más raros, pueden tener un color amarillento en las mucosas, en el color de los ojos y en la piel. Todo esto puede llevar a síntomas cardiovasculares o que nosotros pensamos, por ejemplo, que son del corazón o del pulmón y el problema está en otro lado. Por ejemplo, porque el paciente viene y dice doctor, siento que el corazón me late súper fuerte. Todo el tiempo lo siento como que se me va a salir. Lo siento en el cuello. ¿Por qué? Porque al tener pocos glóbulos rojos, nuestro corazón quiere bombear más sangre. Entonces aumenta la frecuencia para que tengamos esa sangre disponible y las personas lo sienten como palpitación. Algunos pacientes caminan un poquito y se cansan. ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno suficiente para darle a sus músculos y su pulmón no da abasto porque nos está faltando glóbulos rojos. Entonces puede haber falta de aire, puede haber dolor de pecho, puede haber infertilidad y pueden haber muchos síntomas más. Y sabes que todo esto puede sanar con vitamina B12 y en algunos casos ácido fólico que en general van de la mano. Problemas en el sistema digestivo. Yo te dije una cosa, la falta de vitamina B12 complica el metabolismo del ADN. Hay células que se recambian muy rápido como las de la lengua. Si vos te miras la lengua en el espejo vas a ver que es un color rojo oscuro en general y que tiene como si fuera una lija gruesa, como unas como unos grumos. Esos grumos se llaman papilas y son las que te permiten sentir los sabores. Ahora, los pacientes que tienen déficit de vitamina B12, esas células no se pueden dividir muy rápido. Entonces la lengua se inflama, la lengua pierde las papilas y queda lisa. La lengua duele, perdés la capacidad de sentir el gusto y eso se llama glossitis, inflamación de la lengua por falta de vitamina B12. Ahora, ¿por qué nos falta la vitamina B12? Y lo que es más importante aún, ¿qué podemos hacer para evitar esta falta? Nos faltan vitamina B12 por tres cosas. Una, no consumimos suficientes. Ya te voy a contar qué alimentos debes consumir. Dos, no absorbemos suficiente vitamina B12. Y tres, simplemente no la podemos utilizar o la perdemos de más. La parte número uno, no consumimos suficiente, te quiero llevar tranquilidad. Es raro. Primero que nuestro hígado almacena unas mil a dos mil veces la cantidad de vitamina B12 que necesitamos en el día. Entonces es muy difícil consumir tan poca cantidad de vitamina B12 que lleves a que el hígado pierda toda su reserva. Pero ocurre, por ejemplo, en los pacientes vegetarianos y veganos. Y hago un paréntesis. Las dietas vegetarianas y veganas o basadas en plantas son excelentes. Cada vez hay más evidencia de que estas dietas te proveen salud. Pero hay que tener un pequeño detalle. Tienen que estar bien planificadas. Por ejemplo, la vitamina B12 no se encuentra fuera de los productos animales o de los productos derivados de plantas si no están fortificados. Entonces, cuidado, si vos planificas una dieta vegana o vegetariana y no consumís productos de origen animal, entonces tenés que consumir alimentos fortificados o bien suplementarte. ¿Por qué? Porque con el tiempo, dos, tres, cinco, seis, siete años te va a faltar vitamina B12. Y lo peor es que te va a faltar tan progresivamente que ni siquiera te vas a dar cuenta. Te vas a sentir más cansado, te vas a sentir fatigado, irritable, con insomnio, con infertilidad y puede que te esté faltando vitamina B12. Entonces hace este tipo de dieta si te parece incorrecta, pero planificarla con un profesional. Ahora, ¿qué alimentos deberíamos consumir para evitar el déficit de vitamina B12? Alimentos ya dijimos basados en plantas fortificados, leche fortificadas, cereales fortificados, levaduras naturales fortificadas. Los productos de origen animal contienen mucha vitamina B12, las carnes, principalmente las carnes rojas y el hígado, porque recordá que ahí se almacena la vitamina B12. Las carnes blancas como el pescado y el pollo también, los huevos, los lácteos, los cereales y muchos otros alimentos contienen vitamina B12. Cereales fortificados, está claro, dijimos que en los alimentos de origen vegetal no podemos obtener la vitamina B12. Ahora, hay cosas que tenés que tener en cuenta. Dijimos mala absorción de vitamina B12. Si tenés más de 50 o 60 años, disminuye la cantidad de ácido que producimos en el estómago. Esa disminución cuando nosotros absorbe, cuando nosotros comemos vitamina B12, por ejemplo, en la carne, no permite que la vitamina B12 se separe de las proteínas para unirse a otra proteína que está en el estómago y finalmente absorberse. Lo que te tiene que quedar claro es si bajamos la cantidad de ácido del estómago porque somos adultos mayores o porque tenemos algún tipo de gastritis o porque tomamos omeprazol, por ejemplo, es probable que tengamos déficit de vitamina B12 con el tiempo. Entonces, si es tu caso, te recomiendo que le consultes a tu médico si hace falta dosarte vitamina B12 en sangre para entonces ver si debes suplementar o si debe cambiarte la dieta. Y así como te dije que hay fármacos o enfermedades como el Crohn, la celiaquía, la gastritis, el uso de omeprazol, la diabetes también nos predispone a tener déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Porque hay un medicamento que es excelente, que se llama metformina. Casi todos los diabéticos del mundo lo toman. El problema es que la metformina interfiere en el metabolismo de la vitamina B12. Entonces, los pacientes que toman metformina y especialmente si además toman omeprazol y especialmente además si tienen más de 50 o 60 años y tienen pocos jugos gástricos, tienen déficit de vitamina B12. Por eso es recomendable que cada uno o dos años docemos esta vitamina y nos aseguremos de tener suficiente para evitar todos estos síntomas. Ahora que ya sabes cómo evitar es de vitamina B12. En nuestro libro tenemos decenas de alimentos donde te contamos qué contienen, cómo consumirlos y cómo aprovecharlos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.